Música En este programa viajamos por CHIRS, agencia de viajes. Acá están los teléfonos. Música En nuestro programa a los invitados les regalamos besos de chocolate. Escalerino Ortiz y Berruti. Noveno programa de una copa de por medio. Estamos un lujazo con un jugador de fútbol, director técnico, Humberto de Rondona. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Tu vida? ¿Tu familia? Bien, mi familia está en Buenos Aires. Tengo dos hijas. Una abogada, la otra economista. Tres, treinta. Y bueno, mi segundo matrimonio tengo dos. Una de tres, el que acabo de cumplir, y otra de ocho. María Julia, María Soledad, María Pía y Anita. Todas las tres Marías. Y bien, tranquilo. Disfrutando. Ellas están en Mendoza, las más chiquitas. Y partiéndome, viste, unos días en Buenos Aires, otros días en el fin de semana en Mendoza. Pero bien, tranquilo. Por suerte, contento, va contento con esta vida que uno llevó siempre, que a veces está mucho tiempo fuera de tu casa. Una pasión, el fútbol. Sí, hoy se lo comentaba a un colega tuyo, que no había vueltas. Uno nació en un club, iba con... En esa época no existían los huevos, pero iba con una especie de huevito a las reuniones de la esquina en el club. Y bueno, es así. Yo siempre digo que si en una casa hay... En la familia son doctores, seguramente van a seguir la carrera de doctor o otra profesión. A mí me gustó siempre el fútbol. Quizás no imaginaba que iba a dirigir, pero con el tiempo es algo que lo tomé con mucha seriedad y con muchísima pasión. Que es lo que entiendo que si nos hacemos responsables de una cosa, hay que hacerlo así. Y contame, bueno, tus inicios, obviamente ahí en la esquina de Arsenal, Soler Independencia. Sí, Soler Independencia. Tengo entendido que eras un 10, vago. Vago. Jugaba bien. Pero yo te voy a explicar por qué me pasaba esto. Que después lo tomé como técnico. A mí me mentían los conductores que tenía. No te iban de frente. Era una época en que no iban de frente. Y en el caso mío era especial porque, imaginate, el hijo de fulano, mi tío presidente. Pero yo me esforzaba al máximo. Pero no me daban la posibilidad como se la daban a todos. Es como que había algo que... No lo pongás, no lo pongás. Eso me sucedió en Arsenal. Después fue en Tigre. El Tigre me fue bien. Era muy joven. Después fui a Morón también. En Morón... Y sí, a veces parecía, pero era que cuando me preocupaba no me ponía. Y no me decían los defectos que tenía. Como que no corría, que no era sacrificado, que esto, que lo otro. Me decían, tenés todo, pero no te sacrificaba. Bueno, pero la vez que me sacrifico, dame una oportunidad. Te gustaba salir. Sí, pero no te creas. No te creas porque nosotros jugábamos los domingos a la mañana. Y era difícil llegar a jugar sin dormir. Aparte, teníamos una muy buena categoría. Veníamos jugando mucho tiempo juntos. Después, te vuelvo a repetir, tenés que motivarlo al jugador. Porque si al jugador lo dejas de lado, hace cualquier cosa. Deja de lado y ya no le presta más atención a lo que hace. Entonces yo dije, no, se equivocaron conmigo. Porque cuando me exigieron, respondí. Cuando me trataron bien, respondí. Ahora, cuando me trataron mal, por más que respondieran, me trataban mal. Entonces, eso es lo que inculqué después como técnico. Que tenés que ser sincero con los jugadores, con los chicos, con los grandes. Decirles la verdad, buscarles la vuelta. Y exprimirlos la mejor manera posible. Porque que no se les quede nada a la hora de entrenamiento, a la hora del juego. Y bueno, yo no tuve eso. Tuve técnicos muy buenos a nivel factor humano. Y tuve técnicos que no se manejaron bien conmigo. Nada más. Era, depende cómo me trataran. Y al revés. Porque viste que cuando peor te tratan, es cuando más tenés que... Pero no. Yo me calentaba mucho y hacía todo lo contrario. Y me dejaba estar. Y eso de darle pie a los técnicos que después no me ponían. ¿Y cuándo supiste que ibas a ser técnico? Mirá, en el... Termino de jugar en Mar del Plata, en Deportivo Norte, en el 88. Y me invita a Bilardo, que había compartido muchísimo con él, del 83. Cuando firma la AFA. Padrino de una nena. Padrino de la mayor, de María. Y... Y ahí vamos a la Eurocopa. Y prácticamente... Aprendí mucho de él. ¿Qué gana Holanda? En... Alemania. La del 88. ¿Por eso no la gana Holanda? No. Me parece que era la del... Ah, me mata. 84 gana Francia, 88 de Holanda, el equipazo de Gullit, Van Basten. Entonces era Holanda, bueno. Sí, porque habíamos hecho un recorrido. La Rinos Mitchell. Exacto. Exacto. Que era amigo de Carlos. Y ahí habíamos ido a ver, creo que a Burruchaga. Que estaba en Nantes. Recuperándose. Fue una gira muy buena. Y en Suiza una noche, sentado ahí al borde de la cama, me dice, ¿qué vas a hacer? Ya me había retirado y... Cinco horas me habló. Y le dije, Carlos, ya está, vamos a dormir, que es tarde. Y a las dos horas el campanario de la iglesia de ahí en Zurich. Y bueno, cuando llegué, tuve la suerte de que Norainaki me hablara para invitarme a trabajar a armenio. Qué bueno. Y encontrar uno de los tipos más maravillosos que conocí en el fútbol, que es Osvaldo Sosa. Y ahí arranqué, año 88, era el ayudante de Chiche y dirigía la reserva. Qué bueno. Y habíamos hecho... Y ahí me entró a gustar, sentí que podía, es difícil estar parado ante 24 personas y explicarles y contarles. Porque ahora cambió muchísimo, pero que te miraran, te observaran. Y no paré. Arranqué en el 88 y no paré hasta este año que hice un impas, después de salvar al descenso Arsenal. Y bueno, y ahora volver a tener muchísimas ganas de dirigir, ¿no? Y me acuerdo en el 92 llegaste a la final de la Supercopa con Racing. Claro, era muy claro, era joven y la verdad que tenía un plantel bárbaro y ellos me llevaron. Primero lo agarro penúltimo al equipo, porque después de Osvaldo, porque estaba Roberto Perfumo, Roberto Perfumo se va, viene Osvaldo por recomendación mía. Chiche Sosa. Chiche, después Chiche se va y me dicen, bueno, ahora cuando se va Roberto me dan el equipo, le dije que no, que no me correspondía. Cuando se va Osvaldo dije, es mi momento. Le dije, Osvaldo, yo te recomendé, no estuve con vos. Dale para adelante. Estábamos penúltimo, lo pusimos quinto, jugamos la liguilla. Se jugó la liguilla, nos gana español. Y después continuó y tengo la suerte de llegar a la final de la Supercopa con Racing, que nos sorprende un cruceiro que le había ganado el año anterior a River. Sí. Tres a cero. Y nosotros desgraciadamente sufrimos la expulsión de dos jugadores y encima el Mineirao era inmenso. Y aparte, lo peor que te podía pasar era llover. Recuerdo que Macalla y Marcelo Araujo me dicen, ¿qué es lo que más te preocupa? Que llueva. Y llovió de 9 a 11. Y bueno, era imparable el cruceiro ese. Y después en la revancha se ganó 1 a 0, pero no alcanzó, pero quedó una imagen buenísima del equipo en la tabla por la mitad, porque él era un plantel chico. Y bueno, después tome la decisión de, en lugar de continuar, ir a Talleres de Córdoba. Ese Racing eliminó a Independiente con un gol lícito del Turco García. Totalmente. Totalmente. Dicen que fue con la mano, pero no fue. Con la mano, con la mano lo cobró. Crespi estaba, Castrilli, Bava, Crespi, había cinco y bueno. Fue una noche tremenda Un temporal Volaban los carteles, se paró el partido Y eso fue muy lindo Para mí realmente ¿Fue la noche del tiro de Islas al palo? Esa es la revancha Fue el único partido en mi vida Que moví las piernas a 90 minutos Porque se había jugado el domingo En cancha independiente Y se perdía 1 a 0 Y empata Graciani Por eso yo a veces escucho Y me río Porque en una semana se jugó 3 veces Y después cuando fuimos ese miércoles A la noche a la cancha independiente Rubén Hace una jugada fantástica Y no hace gol Y después cuando termina el partido Faltando un minuto Islas Pega Travesaño Y bueno La gente se fue a festejar A la tribuna de Racing Y yo me fui al vestuario Me querían levantar en anda Pero no correspondía Tenía que ser respetuoso Por supuesto Del club que prácticamente Caminé Desde los 3 años Que iba A la doble visera Y bueno Y después tuve la suerte De ir a Independiente Con el zurdo López Y salió campeón en Maracaná La Supercopa Sí fue algo Sí después el zurdo se va Me deja a mí Y en un día aparece Gregorio Pérez Gregorio buena persona Pero no se manejó Carácter fuerte Gregorio le toca ir No estábamos bien Agarró el equipo Y no fue muy bien Estuvimos con De 10 partidos Perdimos uno solo Con Huracán Pero era muy buen equipo Y ahí me podía haber quedado Porque tenía contrato Pero decidí irme A una experiencia nueva Para mí Que era Godoy Cruz Y bueno Sorprendido Los dirigentes Independientes Que no era este Godoy Cruz Era un Godoy Cruz Totalmente distinto No pero mejor Aquel era un equipazo ¿Sí? Aquel era un equipazo Sí Yo creo que fue el mejor Godoy Cruz De la historia Lejos Por más que este haya logrado Pero este ya está Estable en la Los jugadores Claro Pero el Nacional Vene En esa época era difícil Sí lógico Teníamos un plantel bárbaro Realmente Y jugaba bien de verdad Bien de verdad ¿Estaba cachorro a Barro? A Barro Lama Pabé Gómez Barlatay La Espada Que estuvieron en Arsenal Y yo había llevado un mix De la Reserva Independiente Arsenal De Vélez Había llevado a Rivero Y a Larroque Pobre de Boca El arquero El arquero Que se murió No Paiber Era un equipazo César Paiber Ese jugaba bien de verdad Ese equipo Ese fue uno de los que Mejores jugó De Godoy Cruz De la historia Y Y bueno Independiente Llega Menotti Y con el equipo armado Prácticamente Con una modificación Que era este chico Panchito Guerrero Que nosotros lo teníamos En lugar de Calderón Ese equipo sale segundo Jugando muy buen fútbol también Tiene un equipazo independiente Y bueno Después De Godoy Cruz Me quedé Tres años El segundo año Me dediqué más A la directoría Y bueno Apareció Universitario De Perú Me gustó la propuesta Otros tres años A mí me gustaban siempre Los trabajos a largo plazo No para dejar algo Eso te iba a preguntar Estuviste cuatro años Con los chicos De México Sí Con los chicos en México Fue una experiencia bárbara Clasificamos los dos mundiales En uno Perdemos con Argentina Llegamos a cuartos En Finlandia En el otro de la 20 Estaba un colaborador mío Y después cuando Estaba preparando la 20 Y la 17 En una eliminatoria En Honduras Me equivoco Por querer golear a Canadá Terminamos perdiendo el partido Nos costó con Honduras después Quedamos afuera Y preparé una semana más El equipo de la 17 Pero como el objetivo Era clasificar para el mundial Y no clasifiqué Decidí que me tenía que volver Mi ayudante toma la 17 Y sale campeón del mundo En Perú Con otros Con grandes jugadores Como Carlos Vela Efraín Torres Nilo Chicharito lo habían dejado afuera Y ahora Y después De ahí Esos jugadores Por primera vez Fueron a Europa Porque México Pagaba mucho mejor que Europa Y ninguno se quería ir Y ahí muchos chicos Después terminaron jugando en Europa Pero es difícil vivir En el distrito Yo vivía en Guadalajara Vivía en Guadalajara Entrenaba En el DF En el CAR Extraordinario lugar Y en la primavera En Guadalajara Y alguna que otra vez Paso muy lindo Paso muy lindo por Chile En Unión La Calera En Unión La Calera Fue el contra Colombia Claro Ese que me acerco a la cámara Ese pero en el Sub-20 En el Sub-20 de Montevideo Lo que pasa es que la gente juzga Que dicen ¿Por qué va a poner un familiar? Si el familiar sirve Lo pasa en la política En las empresas ¿En qué va a confiar? Si es idóneo Si es idóneo Pero costó Pero ¿sabes qué? Viste que a veces los padres No te dicen las cosas En el momento Justo se las dicen a otro Cuando nosotros Se gana en San Luis Muy bien Y hacemos un gran mundial Por ahí me entero Que comenta Que lo tenía que haber Traído antes Y no haber dado Toda esta vuelta que di Pero la vuelta que di Por los países Fue experiencia Fue dirigir mayores Chicos Nunca trampolín Siempre Para chicos Para chicos Se va el de la mayor Para chicos No me gustan Trepar de una manera Inmerecida Siempre ubicarme en el lugar Y bueno Entonces Juveniles Mayores Infantiles Pipi Toda Y fui creciendo La idiosincrasia De un país Te puedo hablar Del jugador peruano Del uruguayo Del chileno Del mexicano Del brasilero Entonces tenés una variedad Para hablar Y eso es algo Que cuando voy a dar charlas Las transmito Las trato de De comunicarlas No transmitirlas Y Y sí Fueron Y después Bueno El logro más Importante Para la rúbrica Fue haber salido En el sudamericano De Uruguay Campeón Con ya mi padre Fallecido Que era Había que salir Equipazo Mamana Correa Un equipazo Que Es el futuro De Argentina Ahora Tiene buen recambio Humberto Que tuviesen convocatoria Que tuviesen convocatoria Que en una mesa Estaba River y Boca En una mesa San Lorenzo Independiente Racing Ahora no están Respetó Siempre Los plazos De los técnicos Siempre Menos el de Batista Menos el de Batista Pero él lo quería mucho A Checho Sí Bueno No se podía Pero después Respetó a todos Inclusive Le renovó a Bielsa Sí Y bueno Y el sueño de él Fue El éxito de él Fue llevar a Bilardo A la selección El éxito Y el sueño de él Fue llevar a Diego A la selección Esas dos El éxito Bilardo El sueño Maradona Y hablando de técnicos Puede ser que vos Vos sugeriste a Peckerman Claro Iba a ser yo el técnico En el 94 Estaba Garibol Sí Había un montón De gente Que iba conmigo Las famosas Carpetas Carpetas Era tu encuentro Era tu encuentro Toda una mentira Y el único Que había hecho Un trabajo Que habíamos estado En Proyección 94 John Racing Y él en argentino Después él había ido A Colo Colo Y yo a Claro A Nacional Y iba a ser yo el técnico Pero por una cuestión De que a Argentina Le fue mal En el 94 Medio que me Corrieron un poco Gracias a Dios Porque ahí tuve la posibilidad De dirigir Independiente Arsenal Y no es que era mejor Pero estando ahí capaz Que no los hubiera dirigido Y se sugería a Peckerman Y Peckerman Armó su cuerpo técnico Y arrancó bien Porque no sé si hubiera pasado Si arrancaba mal Porque esto es así Yo a veces escucho Si la pelota no entraba En el último Y le fue bien Y después tuvo Un Torneos exitosos Con la 17 No le fue tan bien Con la 20 Muy bien Tenía un respaldo Enorme Enorme De lo que era La AFA Lo que iba creciendo El predio Institucional Un apoyo Mi padre era presidente De los juveniles Respeto Eso te iba a decir Perdón que te interrumpa Una de las tantas Muy buenas historias Es que Messi Increíblemente No arranca Jugando El Sub-20 Con Pancho Ferraro De Holanda De Holanda Y tu papá viajó Exclusivamente Como para que lo pongan Como puede ser Que no lo pongan A Messi No porque era la figura Chico Entonces imagínate A veces Perdemos con Estados Unidos El primer partido Y ahí va él Claro Y le digo Escúchame ¿Cómo no lo pones? Y dice No hay que llevarlo de a poco Llevarlo de a poco Porque es otro partido Y de a poco Se van a ir ustedes Y bueno Viste lo que es el fútbol Entró y lo ganó él Tenía un equipo Bárbaro Argentina Y después tenía que haber jugado En Alemania Y en Alemania No lo pusieron Y Si bien no fue Fue un enojo De mi padre Pero se sorprendían Más los otros Porque veían En todos los carteles A Oliver Kahn Kaká y Messi Los dos jugaban Titular indiscutido Y Messi no jugaba Y no jugó Entonces nadie entendía Como El cartel Uno de los tres carteles Más grande Del mundial Messi Invisitaba en el banco Y bueno Eso es Como todo Viste Se los Nos cuestionan Permanentemente Pero Por suerte Messi Siguió siendo Argentino Y siguió jugando Bueno Y hablando de Messi Por ejemplo Si yo te digo Diego Maradona Como jugador de fútbol Ya sabemos Todo un crack Como persona Y cuando yo lo conocí Con respecto a tu padre ¿Cómo se comportó? Y mira Desgraciadamente De muerto Él declara Que El otro día Que Se acordaba Que mi padre Le había dicho Que se iba a arrepentir De no haber De haber tomado La decisión que tomó Y eso es bueno Lástima que Él no lo puede escuchar No lo va a poder Escuchar nunca Pero Para nosotros Es una señal más Que reconforta Que no se lo decía Por el mal De él Al contrario Y él cuando te hablaba Te hablaba Por el bien No te hablaba Para que hagas algo Que no pudieses hacer Y porque Veía la jugada Pero bueno A veces Hay muchos Que no No entienden eso Y Pero es bueno Nobleza obliga A pesar de que Tuvo mucha Tirantez con él Conmigo Reconocer De que Lo 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 que dijo El otro día ¿Te siguen molestando Los detractores De Julio de Londona? Las famosas Las escuchas Y todo eso No Pero eso es todo Yo no sé Hasta qué punto De 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 Serios Son el tema Las escuchas En todo En general No prueban Nada Por eso te digo Tenemos las escuchas En política En esto En lo otro Mira Sí que me enojaba Sí que Pero ya Primero lo tomo De quien Lo tomaba De quien venía Y Ninguno Hoy no tienen Muy pocos Tienen autoridad Para juzgar a otros Muy pocos Porque no Viste cuando dicen ¿Cómo es? Tienen un muerto En el ropero Hay un muerto En el placar Bueno Ahí hay varios Que tienen 14 15 muertos En el placar Y juzgan Y se hacen Más papistas Que el papa Pero Pobrecito No puede Pero se paga En vida Todo Yo la tranquilidad Que tengo Que todos Lo pagamos En vida Sé que Quieres mucho A Carlos Velardo Sí Y al principio Era como tu enemigo Porque él En la época De estudiantes Le ganaba Los títulos Independientes Y 82 y 83 Sí Pero después Cuando lo conocí Es otra de las personas Maravillosas Que conocí en el fútbol Experiencias El Mundial de Italia 90 Sí Mundial de Italia Dejé de pasear Para ir a Trigoria Y estar con él Y fue una experiencia Bárbara Por eso Viste Una vez se escucha Y sin querer Digo No saben nada Pero claro No saben nada Porque Lo vivieron Desde otro lugar Muchas cosas Y hay muchas cosas Para contar Pero Pero Mi memoria Últimamente Está bien Pero no está Para recordar todo Pero si me va sacando algo Yo lo voy recordando Pero hubo muchas Muchas cosas positivas Muchas Saltando De tema en tema Coincido con vos En algo Volviendo a Futbolístico A ver Vos decís Guardiola Todo el mundo Está enamorado De Guardiola ¿Sí? Sí Pero coincido En algo con vos No te deja nada Por ejemplo En el lado defensivo Barcelona Yo no aprendí nada Guardiola tuvo La virtud De manejar una camada De chicos Que venían jugando juntos Y claro Yo cuando Cuando yo decía Le hizo mucho daño Al fútbol Claro porque Lo han querido copiar Un poco de humo ¿No? Guardiola Pero no 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 Es vivo Pero dame A todos Ahora Vení a Arsenal Yo siempre digo lo mismo Vengan a Arsenal Coincido plenamente Y fíjate que después Barcelona Hizo agua Vaya a Arsenal No Vaya ¿Sabés dónde Me demuestran a mí Que son buenos de verdad? Cuando van un equipo Chico de una liga Cuando van un equipo Chico de una liga Ahí los quiero ver Si tienen esa facilidad Porque con grandes jugadores Es muy fácil Con 10 solamente No te digo 18, 16, 14 Dame 10 buenos jugadores Y voy con Smokin Y galera Como me pasaba con la 20 La 20 tenía grandes jugadores La 17 también Entonces era un placer dirigirlo Ahora Cuando tenés un equipo Que la tenés que remar Que los 9 En lugar de pegarle al arco Le pegan para arriba Que el central En lugar de Patearla para arriba Se la da al arquero Y es gol del rival Eh, viste Ya es complicado Te pongo un ejemplo Que pusiste vos también Eh, vos decís que El Cholo Simeone Que es muy vivo Sí Muy vivo Con sobrecitos de jugo Hizo varios litros de jugo Correcto Y después no Después le dieron jugo Claro Hay que ver cuando tiene Después le dieron Porque está tan bien lo otro Hay técnicos Que se manejan De una manera Que ante Vos fijate Por ejemplo Al Cholo le dicen Vos tenés que salir 1, 2, 3 Y te dan un equipo Pero te dan un equipo Mejor que los otros Jugadores mejores que los otros Porque Griezmann No lo tienen a la vez El Girona O el Getafe Entonces Salís 1, 2, 3 Muy bien Si se cae el Madrid O el Barcelona Salís 1, 2 Y si se caen los 2 Salís 1 Entonces Magnífico Pero después ya querés más Cuando querés más Ahí donde se ve La uña al guitarrero Cuando llegó un momento ¿Por qué Guardiola Se va del Barcelona? Porque llegó un momento Que ya no podía manejar La figura Entonces Pucha Este hombre Capaz que Maneja Los maneja Cuando llegan Y cuando ya son figuras Hay muchos Que no los pueden manejar Que el viste El factor humano El trato Lo bueno de un técnico Es poder manejar Cuando ya Cuando en lugar de tener Un FIA 600 Tienen un Porsche Porque cuando tienen Un FIA 600 Es fácil de manejarlo El tema Cuando tienen el Porsche Porque detrás del Porsche Viene la mujer Detrás de la mujer La familia Entonces ¿Cómo manejas? Empiezan los líos Y es difícil Por eso es muy difícil Manejar las estrellas Pero para mí Siendo sincero Es más fácil Manejar un tipo Un jugador Tremendo A manejar un tronco Porque al tronco Vas a ser tronco siempre Lo vas a mejorar un poco Al jugador que es tremendo Ya te da placer Viendolo Viendolo